Hola, 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 no sé cómo se va a oír, no sé si está bien dirigido el micrófono Un poquito más para allá, gracias Y nada, vamos a hacer este manía hoy también, los sábados, como siempre, todavía no me he rendido Pero estoy a puntico de dejarlo, hoy he tenido que empezar un poquito más tarde Porque el ordenador estaba subiendo vídeos y si no, no puedo hacer live stream, así que eso Vamos a cambiar hoy, vamos a hacerlo distinto En lugar de ponerlo aleatorio, vamos a poner solamente canciones Que me gusten, que haya jugado antes, que domine Pero con una diferencia, como he dicho varias veces Si me pongo a hacer solo una canción, seguro que consigo aprendérmela mejor y volverla a hacerla mejor Vamos a ver cómo de cierto es eso Voy a salirme de cámara, pero como siempre la cámara está aquí, que me corta la cabeza Así que quiero hacer A en A Quiero hacerme rango A en la canción A, solamente porque sí Pero antes, quiero hacerme rango A en spin de disc Así que, como poco, vamos a intentar hacer dos canciones hoy Pero repitiéndolas muchas veces en experto todo el rato directamente A lo loco, a intentar hacerla lo mejor posible Spin de disc y luego A Así que A en A, por lo menos lo vamos a intentar Que sea lo que Dios quiera Pero como siempre tengo que empezar con spin de disc, ya que esto lo intento hacer bien Y está a más 300 del otro día, pero eso no lo voy a tocar Ni de lejos Y luego si eso a lo mejor puedo intentar sync o ya veremos Pero voy a repetir todo el rato la misma canción Estoy perdidísimo, ¿dónde está spin de disc? La hemos hecho en B, lo que más Hay que hacerlo en A Vamos a ello Esto es todo el estiramiento que hago antes de empezar Que es lo que lo que puede pasar ¿Cómo salta cuando es la primera canción y no estoy cansado? ¿Cómo salta cuando es la primera canción y no estoy cansado? ¿Cómo salta cuando es la primera canción y no estoy cansado? ¿Cómo salta cuando es la primera canción y no estoy cansado? ¡Mierda! ¡Mierda! La tenía ahí No va a ser A por un pelo ¡Anda! Pues sí ha sido A, pero he tenido un fallo ahí al final, tonto Ahí, dije el otro día que iba a integrar el chat, al final he vuelto a no hacerlo ¡Joder! ¿Sabéis qué? Como tengo que hacer un descanso de todas formas, pero aquí es que no me he cansado Vamos a hacer un corte aquí en el vídeo, voy a poner el puñetero chat de los cojones ya que no se me olvide más Me ha picado un mosquito en la pierna el cabrón y me pica un huevo Pero eso no tiene nada que ver con nada, hemos vuelto ya Ahora sí que he puesto el chat Nunca sabré señalar como la cámara me hace efecto espejo Ahí Espero que no estorbe demasiado, pero como lo he puesto a la misma altura que la cámara Si eso a lo mejor lo puedo poner más pequeñico, pero ya veremos Creo que no estorba Si no a lo mejor lo puedo cambiar para otro día Pero se me va a olvidar de todas formas también, así que eso Vamos a hacer lo que hemos venido a hacer Que es A en A Y si veo que supero A en A No a la primera, esa sí que no la voy a hacer a la primera, pero no me acuerdo bien Spin de Diz la baile muchas veces A lo mejor intento alguna que sí que hiciera muchas veces Como B4U o Brilliant2U, que esas son facilísimas No puedo creer que la he hecho a la primera y más con ese fallo A lo mejor hubiera hecho doble A si no hubiera tenido el fallo ese Pero con una A me conformo La hice en B A El problema de A es que tiene otro nivel aparte de experto Pero eso ya para otra vez, eso sí que es complicado Tenía modo reto también Espero que no moleste, vamos, no está en medio de las notas eso Quieto, que había unas dobles y no las he visto No se ha visto, estoy empanado Joder, estoy sudando ya, nada más que baila una Empiezo a regular ya solo para empezar, pero bueno No sé No sé qué estoy haciendo Vamos a darle a las teclas en lugar de darle arriba Así me di a cuento Cuando era izquierda, que ya no tiene nada que ver ¿Cómo le doy a algunas? No sé cómo le doy a algunas ¡Qué mal, boy! ¡No veo venir las notas! El otro día me lo hice en B y ahora no la consigo ni empezar. No sé qué estoy haciendo, pero no la estoy viendo bien. ¡Venir! ¡La sigue haciéndola, haciéndola, haciéndola! ¡Si la memorizas! ¡Ah! De eso se trata hoy. De memorizársela entera. Si no es tan difícil, pero es que no sé por qué se me nubla la vista. Entro en visión túnel y me pongo a hacer cosas que no es la que me está diciendo que haga. Voy a subir un poco el volumen, espero que no se oiga con eco. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando llegue a la parte del piano me voy a cagar si no hago eso. Lo bueno es que A es cortita. Así que no, tampoco me cansaré tanto, tanto. Yo juraría que algunas las doy, pero las debo dar demasiado rápido. ¡Vamos! 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 ¿A qué ritmo estoy? Se lo doy antes de tiempo. Y entonces son todas bad, porque empiezan antes de tiempo. ¡Va, va, 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 va! ¡Eto pronto! ¡Gracias! 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 ¡No las termino de ver! Aunque falle antes voy a llegar a esa parte porque a base de repetirla me la aprenderé ¡Poco a poco! Por lo menos que no se esté escuchando el sonido todo el rato... Voy a intentar llegar hasta la parte rápida porque la parte rápida aún me sorprende y no la veo del todo venir Así que me la tengo que aprender Y ahora si intentarla me la aprenderé, digo yo ¡Gracias! Voy a intentar no reiniciarla para así ver toda la canción ¡Gracias! Voy a empezar con 23 otra vez De 100 bits en 100 bits, nada más Todos los días, o casi todos Ahora lo he visto, no como normalmente ¡Estoy con el sudor! ¡Estoy con el sudor! ¡Gracias! vamos a intentarla y a ver si las consigo ver venir ¡Uff! ¡Vaya! Venga, no hay dolor ni calor Apenas Madre mía, te había cogido una toalla más grande Vamos Espero que no les reinicie nada Venga Concéntrate He dicho que no la iba a reiniciar, ¿verdad? Pero esa era la de prueba En cuanto me he perdido una nota he dicho Me cago en ¡Gracias! 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 vamos Rafa aunque ha perdido hoy pero bueno, bastante ha hecho me suda muchísimo en la parte de la colleja y me molesta un huevo es una de las cosas que menos me gusta la sensación esa del sudor en el cuello me da cosica vamos a intentarlo de nuevo voy a subirme los pantalones que se me van bajando y otra vez venga y otra vez ahí he perdido mi combo que lo tenía no me ha llegado el pie a la plataforma del lado he vuelto a hacer lo mismo cuando es pa 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 le doy antes de tiempo como si fueran un medio tiempo y decía que no lo iba a reiniciar pero he vuelto a hacerlo me fastidia arriba es abajo y abajo es arriba y ahora acabo de volver a reiniciar pero bueno no se ha visto esta nota ha cerrado no se si estará saliendo estoy confundiendo las notas no se por qué manda huevos esta es la buena no la repetiré salvo que sea de prueba y esa es la de prueba voy a ponerla en experto por lo menos no en básico no en básico Ya apareció el combo. Están pasando los mismos errores. No sé qué estoy haciendo. No puede ser que se me olviden las cosas a mitad. Cada vez que lo repito lo hago peor y he vuelto a fallar en el mismo punto exacto. No me lo aprenderé. ¡Vamos! ¡Buf! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí sí que me ha matado la canción Tengo que descansar un poquitín más Necesito verlas Porque algunas se van arriba e intentar empezar con abajo como siempre Entonces tengo que meter un paso extra En esta llego al final, pero porque la parte rápida ya no he hecho algunos pasos Ya incluso puede que la fallara normal Eso ya me da igual Pero digo que no reiniciar allá en la mitad tontamente Llegar a esta parte que es lo importante Me la pasó en la cara Ha hecho trampas el juego Me cago en Como se cargan las piernas La plataforma no funciona bien Hay lag Están usando chetos Esto a mi no me han explicado como funciona Esas cosas, joder No va a ser culpa mía, hombre Voy a tener que hacer el modo abanico Al final se me ha vuelto a coger el abanico No se que tienen los sábados La noche me confunde Que no me acuerdo de las cosas que tengo que hacer Como poner el chat, coger un abanico O comprar lo que creo que no tengo Porque, dios mío, que calor Me ha traído manual de instrucciones Se me ha tragado la moneda Si yo le doy a los botones Pero no salen los combos Si es eso A ver Hay unas cosas que se han sufrido en vueltas con aire Ya tengo Y da igual Si lo tengo puesto ¿Qué te crees? Si no, esto no puedo hacerlo siquiera Hoy quiero hacer A en A Y hasta que no haga A en A Si no lo hago me tendré que fastidiar Intentarlo otro día Pero vamos, que eso es todo Que estaría bien si Que lo voy a hacer Ya veremos Si os portáis bien Y os coméis todas las verduras Ay dios Uff, un segundito más Aquí va a haber que hacer muchos palones Pero quieras que no El festival de flechas que te ponen la mitad cansa Lo bueno es que no tiene saltitos esa parte Por eso me gusta Y con los dedos me lo hago muy fácil Pero luego con las piernas ya no saben que hacer Se van cada una para un lado ¿Por qué coño está el escritorio torcido? Me acabo de dar cuenta de que mi escritorio no está bien alineado con la pared Ah Por eso alguna vez la cámara me parece que está en sitios raros Que no enfoca me tiene que enfocar Por eso tengo que ir corrigiendo cada vez en cuando Tengo que poner recto el escritorio ¿Qué cojones ha pasado ahí? Bueno Está un poco inclinado No puedo, ¿eh? No puedo, ¿eh? No puedo Madre de dios Vamos Se acumula el calor Y aquí me voy a quedar plantado Como un pasmarote ¿Qué horas tenemos, gente? Casi las siete, ¿no? Vamos, no, no Es que está No es que esté inclinado Es que está Oye, si la pared está así Está como medio En ángulo No vertical Sino horizontal Luego la enderezaré Y tendré que cambiar la posición de la cámara Porque voy teniendo que regular la cámara de vez en cuando Porque digo No está bien como estaba el otro día Claro, si es que se me va No sé por qué Le he dado alguna pata al escritorio Y lo he movido Y mira que es grande Pero bueno ¡Ay! Estoy cambiando el tema Para que no seáis cuenta Que estoy perdiendo el tiempo Mientras descanso muchísimo O un poco por lo menos Y sigo Y sigo Y sigo Y sigo sudando ¿Esto no se podía utilizar como fuente alternativa De energía o algo? ¿El sudor? Porque vamos Me forro ¡Vamos! Voy a intentarlo otra vez Pero en esta vez No sé Si las tengo todas conmigo ¡Vamos! 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 Ya tuve ahí el fallo Ya tuve ahí el fallo Ya tuve ahí el fallo Empiezo por la noda contraria Si es abajo izquierda Si es abajo izquierda abajo Intenta hacer izquierda abajo izquierda Las veo al revés No sé cómo ni por qué No sé cómo ni por qué No sé cómo ni por qué Ni por qué Ni por qué мо Joder, en cuanto ha empezado la parte rápida. No tengo que parar o pierdo el ritmo, hay que seguir. Mierda. Hay que ajustar. Hay que ajustar el ritmo. 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 Tengo que intentar llegar hasta el final, de todas formas. Lo estoy dejando antes de llegar hasta el final. Aunque no sé si me va a servir demasiado, pero sí empezaré a verlas. Before You también es fácil, pero Before You la haré otro día. Como primera canción, que será la fácil y luego pondré otra más difícil. A lo mejor Dynamite Rave. Pero Dynamite Rave los cambios que tiene, no sé si me voy a acordar de hacerlos. A lo mejor podría hacer eso. Before You y luego Dynamite Rave otro día. Hoy me parece que me voy a quedar en A y en A me voy a quedar. Y Darling23 se ha suscribido también. Gracias. Tengo que cambiar las anotaciones, no me gustan como salen, pero bueno, otro día. Ay, qué calores. Es que además cuando me paro es casi peor. Los calores. He sacado a Jesucristo. Es que necesito soltarme el pelo porque ahí se me acumula una cantidad de sudor. Te temo eres. Tengo que darlo todo. Si quiero hacer esta canción, maldita sea. Tengo que dejar las muelas. Pero si tiene que quedar hecha. Cago en todo. Hostia, huevas ya. Esta es la buena. Ya veréis cuándo os he mentido yo. Ya veréis cuándo os he mentido yo. Combo completo hasta ahora, venga. Joder. Mierda. Fatal. 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 No las veo venir No las veo Me salto notas El final no me he jodido Me he jodido La parte que viene justo antes del final La parte rápida sí, pero Una parte que hay en medio Si tuviera la barra Me podría nivelar No tenía que haber intentado hacer a el primer día estos Que es difícil Pero a base de práctica Es como puedo conseguir avanzando Tengo que hacerla una y otra vez De esta forma es como se conseguían superar las canciones Y dejándote un euro a cada intento Me cago en ¿Quién quiere más a Vamos a hacer más as Joder Relaja la pata Tengo que hacerla Hay que hacerla De hecho C Creo que la B que hice el otro día Fue porque la hice con los dedos Ahora que me acuerdo O sea que no he llegado O sea que no he llegado a hacer B con los pies Tengo que intentar hacerla Ah, me parece que va a ser un sueño imposible hoy Pero B Seguro A, me la hice con B con los dedos Pero con los dedos he perdido costumbre De hacerla Me la puedo hacer con los dedos mucho mejor Pero No soy tan bueno con los dedos Prefiero hacer las cosas con los pies Si con los dedos no me puedo hacer más 300 O sea que con los dedos tampoco es que sea nada impresionante Pero con los pies puedo Porque ya le he pillado la costumbre A ver las notas Y mover el pie al sitio Más que con los dedos casi Lo que pasa es que me cuesta más Porque son los pies Me suda todo Dios mío, qué calor Me acuerdo que en los Guitar Hero había un modo práctica En el que podías repetir solamente ciertas partes de las canciones Para aprendértelas Pero en esto no hay que yo sepa Porque me gustaría repetir la parte rápida Una y otra vez No lo del principio, lo del final Para irme lo aprendiendo Pero va a ser Hacerla entera va a tener que ser Y cansarme un huevo cada vez Vamos de pie de nuevo Ojo, qué desafío más tonto me he puesto para hacer hoy Eso es que no lo he pensado mucho yo He dicho, sí, ¿por qué no vamos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Uy, el cansancio se empieza a acumular En esta me ha tocado Esta me ha cansado Esta vez Me da igual la puntuación por ahora Quiero llegar al final Quiero llegar al final Quiero hacer la parte del final Puesto el pie donde no era Necesito hacer el final Necesito hacer la parte del final Y aprendérmela ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¿Cierto el ritmo? ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No he conseguido hacerlo ni man que quiera! Estaba cansadico aún La primera parte lo intento hacer a lo vago pero no se deja hacer muy a lo vago Mirad que no me voy cansando, me voy cansando Creo que los otros días no me llegué a conseguir hacer a muro ni con los pies ¡Macho! ¡Recuerda la parte complicada! ¡Apréndetela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira esto dos! ¡Gracias! ¡Joder! ¡No la he visto! ¡No puedo! 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 ¡No llego al final ya sin cansarme! ¡Cinco minutos de descanso! ¡Cinco minutos de descanso! ¡Cinco minutos de descanso! ¡Ahora sí que me ha podido! ¡Oh! ¡Oh! Y aún así estoy viendo vuestras buenas notas muy tarde Pero cinco pa-apa ¡Para! ¡Para! ¡Oh! Necesito a comer el aire ¡Ahora vengo! ¡Ahora vengo! Venga, hemos vuelto, ahora sí, de verdad De verdad, llevo cinco minutos dando vueltas Para ahí y para abajo Que ni sí ni no Sin mirar el sudor Pero eso siempre Le tengo que dar Me doy cuenta de que el chat tapó un poco el nombre de las canciones Me acabo de dar cuenta ahora, pero bueno Ay Dios, no puedo, no puedo, no puedo Me rindo ya Seguramente a lo mejor después de tres o cuatro me canse y ponga otra canción al final Ok, me pienso que es 30 No, no, no No sé qué estoy haciendo Al final Al final he empezado a verlas Pero cuando me he perdido ha sido por la mitad Que ha sido curioso verlo Llegando al final es cuando entra en modo Matrix Y he empezado a verlas Hasta entonces no estaba viendo nada Y empecé a esquivar las balas Pero esto me ha venido bien Porque ahora puede Que vea las del final Con un poco de suerte He hecho bastante mal La mitad Pero luego he llegado al final He empezado a ver algunas Así que Si me pongo Si me pongo Se puede hacer Matrix la primera Cuando se hace así Y se pone a esquivar las balas Y se pone a esquivar las balas Lo demostraría Pero no me voy a levantar del sillón No durante un minuto Que lo tengo He empezado a moverme como ellos Lo que mola de esta canción Es que es muy espectacular Hacer la parte esa del final Pero no me la estoy haciendo No en realidad Me tengo que cabrear Me tengo que enfadar Y hacer esa parte del final En lugar de ir a verlas venir Tengo que Tengo que hacerlas Y ya está No queda otra Se puede hacer Se puede hacer Hay esperanzas No muchas La cosa está jodida Pero hay esperanzas Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer vamos para allá, esta es la buena, esta es la buena, nunca he dicho eso y al final no ha sido la buena no que yo recuerde por lo menos vamos allá venga al final voy a acabar mareado, siempre acabo mareado cuando hago este temanía no 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 darme un minuto voy a concentrarme ahí y lo tengo está al punto está a puntito no quiero parar mucho pero por otra parte necesito descansar las piernas un poco pero no quiero olvidarlo y el agua se está acabando señores es ahora nunca 37 volts ahí está el problema que he perdido el ritmo iba un poco antes o un poco después creo que un poco antes de que de verdad llegaran las notas a su sitio esos 34 volts son los que van a bajar el rango hombre, los miss y los bad no ayudan pero esos 34 volts es el problema es el auténtico problema que perdí el ritmo no perdí el ritmo lo estaba siguiendo un poquito antes antes de lo que viro le daba las notas pero no realmente cuando les tocaba mmm ya seguía mi propio ritmo así que el problema es que lo estaba haciendo demasiado bien si os preguntan es que lo estaba haciendo demasiado bien y por eso he fallado joder la canción iba demasiado lenta para mí por eso me he hecho los good se me van a olvidar tengo que hacerla ya rápido pero es que mmm no he descansado suficiente aún tengo las piernas un poco cargadas de todo el rato y sé que eso me puede hacer quedarme clavao y entonces ya sí que no hacemos nada quiero asegurar vamos a tiro hecho menos mal que es corta esta canción lo bueno que tiene es que es corta vamos a ponernos de pie siguiente nivel siguiente paso antes de volver a empezar estirar las piernas y vamos para allá se ha vaciado va a ser creo que el último intento o el penúltimo intento de A así que hay que hacerla aire por qué no te mueves nada que voy a perder la concentración estamos en la zona ya casi está esto también era chunga de modo Stifurk el activador no se ha visto 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 falla una nota ahí y me ha sacado no se ha visto esto me ha acabado que no se ha visto que no corre el aire no se ha visto no se ha visto no se ha visto no se ha visto que estoy haciendo ¡Suscríbete al canal! 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 un segundo ahora si estoy sonando de verdad me cago en la renfe te tengo ahí te tengo ahí acojonado contra la espada y la pared pero no se resiste estoy sudando a chorro literalmente caen los boterones de la frente cada dos segundos no los tengo que estar limpiando secando estas son las buenas estas sí ahora es cuando ahora sí ahora sí que hagamos esto sí que es sudar esto sí que es ejercicio me quedaba una lata de Neste un culín ahí calentorro pero oye es líquido de todas formas venga cuando es ejercicio tengo las gotas de suelo por todo el piso yo no porque me las estoy secando pero que si no alguna gota ha caído por ahí ya vamos Neste caliente a por ellos cosa más mala pero oye me da lo mismo vamos esta es la buena una, dos y tres vamos para allá vamos de aquí no paso me he mareado de levantarme ya no queda Neste tampoco no puedo respirar no puedo respirar esta es la buena sé que no lo he dicho nunca pero esta vez es verdad y si no es la siguiente pero esta ronda ya no me la voy a sentar y si no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy mal! ¡Reintento! ¡Gracias! ¡El pulmón! ¡Me va a dar plato! ¡Gracias! 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 Tal vez... ¡Joder! 27 Buds. Un poco más del ritmo. ¡Eh! ¡No! No me voy a sentar. Si me siento, se acaba. Aún puedo hacerlo una vez más. Un poco 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 más. Necesito agua, pero no. No puedo parar o si no se me relajan las piernas y luego es peor. Voy a fijarme en la puntuación, porque de eso depende. Es lo que tengo que superar, seguramente. Vamos, vamos ya. Pero ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tengo ganas de estornudar, no es el mejor momento. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya tengo las posibilidades jodidas, yo creo. Si la primera parte me la hago bien, por lo menos, tengo un colchón donde apoyarme. Si la fastidio lo hago. Ya sale helado, pero bueno. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Cómo me he saltado una nota ahí! La parte más fácil que es arriba, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha todo el rato me he saltado una nota y he empezado la otra antes ¡Gracias! 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 No recuerdo el nombre pero vamos y chupándose el dedo pero eso ya no lo habéis puesto fuera de cámara ¡Uff! que me caigo aún no hemos empezado ¡Esta es la buena otra vez! ¡Madre cagüen! No estoy haciéndola con ganas ¡Esta no va a llegar muy lejos! ¡Viva! ¡Papá believe ¡Buenéis! No y golpe ¡Viva! ¡Gracias! Esta es la buena Ha bajado solo al final Ha bajado solo al final Ha bajado solo al final Me cago en tus po... Ha notado un pinchazo en el otro pulmón He hecho 72 millones Pensaba que era 71 Aún así Solo 15 GUT, tío Venga 11 MIS es el problema He hecho toda la primera parte En automático No estaba pensando en nada Luego ya De esa forma he podido descansar un poco Quieras que no Para la parte rápida Pero aún así no la consigo hacer bien Pero es que está tan cerca Estoy reflexionando las decisiones Que me han llevado hasta aquí Un intento más Casi la tengo Casi Ya está La parte rápida es chunga Y ya está La parte rápida es chunga Tengo que superar 72 millones No sé si recuerdo que 100 millones era lo máximo, pero no puede ser Si es que la tengo hecha ya, si es que está ya ahí, si es que las veo Pero verlas y darles son dos cosas distintas Reflexionemos Me acabo de dar cuenta del brillo ese de la luz, joder Muy buenas horas Aún se ve un poco, pero ya no molesta tanto ¡Ay! ¡Ay! Me voy a caer redondo Cuando termine el live este en ducha, claro que sí, ya lo sabes Pero me falta superarlo y entonces ya he hecho la tarde Podría quedar alguna gota Pero no Todo el live stream hace nada más que A, yo ya me lo temía, pero... Estoy a esto Estoy a esto Estoy a esto, he quedado cerca Está ahí ahí Vamos a... Me empiezan a fallar las piernas Ya no voy a poder seguir ni aunque quiera Ya no voy a poder seguir ni aunque quiera ¡Vamos! ¡Uff! 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 ¿Cómo está la cosa? ¡Qué mal! Responder... Ya sabéis lo que toca Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena No es la buena Os lo digo ya que no es la buena ¡Uff! ¡Uff! ¡Me va a poder! Estoy levantando las piernas lo mínimo posible en esta parte para no cansarme Voy a hacer... Oye... Ahí sale... ¡Gracias! ¡Me cago en ese final! ¿Y qué ha sido eso? 70 nada. Hay una parte, una parte que no termino de hacer. ¡Me cago en ese final! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nierda! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No puedo respirar. No puedo respirar. No hay dolor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Con ganas! ¡Venga, pero la última parte me cago en la puta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Noo! ¡Noooo! ¡Joder! ¡Y encima me lo das! No hay rango A Debería seguir Cago en putos goods, si ya veo la primera parte entera, entera, joder, la primera parte del final, digo, de la parte rápida Victoria es mentira, había dicho que quería sacar a Ena, no he ganado La semana que viene la volveré a intentar, yo creo Cuando no estoy tan cansado, ahora me duelen los dos pulmones, eso es bueno, ¿verdad? Ah, efectivamente, ah, pero me jode Qué sed tengo, tengo la lengua como un gatete Ja perra Si te tengo ahí hecha ya Si es que estás a punto de la A también Hay que quitarme esos 16 goods, con suerte esos 8 mises también Que las veo a las notas Que es que están ahí Si es que están, están Pero es que no las llego a pulsar o me despisto un momento y clavo esos goods sin querer Ah Ah, la tengo a un tiro de piedra Esta se puede hacer en A al final, yo os lo digo de verdad Que al principio no las veía y ahora las veo Que repetir y repetir vale Va a morirse, pero vale Se puede hacer Ah Ah Bueno Creo que debería despedir El live stream Llevamos un buen rato con la tontería Nada más que por la puñetera A En A Que no he podido hacer Pero se hará Ya lo creo que se hará Esta está dominada ya Ya veo las notas Y lo único no hace falta Ya me da igual, no hay dolor Ya está No estáis entretenidos Joder Se va a ver La pantalla verde Se va a ver el sillón ahí Me da igual Agradecimientos a los patrocinadores Esos de ahí Que sepáis que tenéis en cierta parte la culpa de esto Así que no sé cómo podéis dormir por las noches Se acabó Gracias Nos vemos Otro día Mañana hay fantasestars supongo Adiós 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 Adiós